¿Sabías que hay tres formas para identificar si el kit de arrastre de tu moto está para cambio? Ven, te enseño cómo. Primero, retira la tapa del piñón de ataque. Verifica el estado de los dientes. Si encuentras que los dientes tienen esta forma de gancho hacia adelante, muy seguramente el piñón está desgastado o si han perdido altura. Este mismo procedimiento lo debes realizar con el plato trasero. Aquí, normalmente, cuando ya tenemos un desgaste excesivo, nos vamos a encontrar con que los dientes están completamente triangulares. Segundo, la cadena ya no es un conjunto uniforme con el plato trasero o con el piñón delantero. Lo verificas tomando la cadena y moviéndola sobre el plato trasero. Si presenta estos movimientos, te vas a dar cuenta que ya hay un desgaste excesivo en la cadena. Y ni siquiera tensionando la cadena, estos movimientos o este desajuste va a desaparecer. Tercero, revisa en qué posición se encuentra tu tensor de la cadena. Si ya lo tienes completamente hasta el final del recorrido, claramente debes cambiar todo el kit de arrastre, no solo la cadena. Síguenos para más tips, porque el conocimiento es de todos.